En este video vamos a ver dos temas fundamentales. Lista por un lado, el concepto de lista, y por otro lado, graph mapping, o mapeo gráfico mediante funciones, que implementa el concepto de la zona. Para llevar a cabo este instructivo vamos a usar una serie de puntos que vamos a dibujar. Vamos a comenzar incorporando el componente punto, que en realidad es un constructor, el que se va a encargar de construir un punto a través de las coordenadas que ingresemos aquí, y nos va a devolver la coordenada al punto. Para construir ese conjunto de puntos vamos a usar una serie, vamos a usar un componente serie, que lo que hace serie es justamente generar un conjunto de números, como vemos acá, a partir de un primer número de la serie, un salto entre cada número adyacente, comenzado desde el primero, y por supuesto la cantidad de números que conforman la serie. Si nosotros ingresamos a una de las coordenadas del punto, vamos a usar X, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el rinocentro. Vemos que lo que ha hecho es generar justamente 10 números, ¿por qué? Porque 10 puntos, ¿por qué? Porque genera la serie 10 números, como podemos ver acá. El inicio es 0, el salto es 1, entonces comienza en 0 y termina en 9. Son los 10 elementos de la serie. Bien, si nosotros queremos trabajar con otra cantidad de puntos, vamos a tener que modificar la cantidad de elementos que genera, o de números que genera la serie. Para ello vamos a usar un deslizador, o tres deslizadores en realidad. Uno, vamos a ingresar al inicio de la serie, como vemos, puede modificarse de 0 a 1, que viene por defecto el deslizador, y es un número real, un punto flotante. Bien, luego vamos a arrastrar con el mouse, y luego presionamos el teclado para realizar una copia del componente o parámetro que tengamos dentro del tapiz este de trabajo de grasón. Y lo mismo vamos a repetir para C. Bien, ya tenemos entonces un elemento, por eso aparece 1. Vamos a cambiar el valor de la cantidad a 100, el máximo. Acá hacemos doble clic, ingresamos el valor 100, damos acá, y damos acá. Van acá. Vamos a llevarlo, como es un número, como es una cantidad, vamos a tener que darle número natural o entero. Entonces, sí, ahora se va a generar números de 0 a 100, pero números enteros. Bien. Si dejamos el 100, vamos a notar qué es lo que está ocurriendo en Rhinoceros. Son 100 puntos que está generando justamente el conductor. El salto, vamos a poner un salto hasta 10, y vamos a dejar el número como real o punto flotante. O sea, ahora vamos a poder variar entre 0 y 10 la distancia entre cada punto. Y el punto este también, perdón, el parámetro o el deslizador numérico para S, vamos a poner también con un máximo, un valor 10. Que entonces nos va a permitir desplazarnos hasta 10 unidades desde el origen. La serie va a comenzar, puede comenzar en 0 hasta 10 números reales. Bien. Bien. Vamos a dejarlo en 0. Este valor, vamos a dejarlo en 1. Vamos a ver por qué. Perdón, acá abajo. Acá es el valor actual. Ponemos 1 o K. Entonces, está saltando de 1 en 1. Los puntos saltan de 1 en 1 y son 100. Bien. Tenemos entonces conformada el conjunto de puntos con los cuales vamos a trabajar. Para ver cómo trabaja GraphMapper, vamos a usar, se encuentra en parámetros y acá se encuentra GraphMapper. Si uno por ahí ha incorporado un componente dentro del área de trabajo de GraphMapper y no sabe dónde se encuentra, presionamos la tecla Control-Alt y seleccionamos, mantenemos seleccionado el componente o parámetro y GraphMapper nos permite ubicar dichos parámetros. Lo mismo con puntos, Control-Alt y seleccionamos y nos muestra dónde se encuentra. Bien. Para continuar entonces viendo cómo trabaja GraphMapper, lo que nos muestra el componente es un área vacía. Para cargar un gráfico, presionamos con el botón derecho sobre GraphMapper y acá vamos a ver los tipos de gráficos. Bézier, cónica, gaussiano, lineal, etc. Vamos a trabajar primero con cónica. Bien. Esto lo que nos permite es modificar la gráfica, el punto este. Cada gráfica tiene un conjunto de puntos que permite modificar justamente cómo se distribuye en los puntos de esa gráfica. Entonces, lo que va a hacer la gráfica de GraphMapper es cada salida, vamos a ver acá que son 100 puntos, cada número lo va a distribuir de una determinada manera. Bien. Pero, para ello vamos a trabajar con los valores de la serie. Los números son los que en realidad vamos a hacer variar. Por un lado, ya tenemos conectado a X, que es lo que estamos viendo, y ahora vamos a conectar a Y. Bien. Acá vamos a notar que es poca la variación que está ocurriendo, porque el dominio en X, lo que está haciendo variar es entre 0 y 1 en X, y 0 y 1 en Y. Vemos acá cómo puede hacer variar, pero solamente de 0 a 1. Para ello, vamos a ampliar el dominio, haciendo doble clic sobre uno de los extremos de esto, y vamos a poner acá un valor 100, aceptamos, y acá en Y el máximo 100, y aceptamos. Bien. Eso, como podrán ver, ya está haciendo modificar todos los puntos que se encuentran. En el sentido de las X, de 0 a 100, de 0 a 100, hasta acá más o menos, y en Y, de 0 a 100, hasta acá más o menos. Entonces, queda cubierto todo un área sobre la cual va a influir la modificación que realicemos sobre la gráfica. Bien, observemos, si yo muevo, cómo está modificando la salida de los puntos. La gráfica está mostrándonos un comportamiento de nuestra gráfica. Bien, podemos cambiar, por supuesto, el tipo de curva, una B7, por ejemplo, podemos hacer modificar la curva, y vemos cómo se traslada o mapea, justamente lo que está haciendo es mapeando la serie de puntos que está ingresando, el flujo este de puntos, mejor dicho, de números, y que ingresamos a la coordenada Y. Por supuesto, acá, la salida esta que vamos a obtener de aquí es 0, 1, 2, 3, según cómo está configurado la serie. Y aquí se produce el mapeo y nos devuelve 0, y ya son otros valores distintos a la salida de S. Si nosotros no modificamos casi ningún valor, vamos a ver, va a haber pequeñas variaciones, si hacemos un zoom, podemos corregir alguna salida, y vamos a ver que casi llegan a los valores enteros, 1, 2, 3, etc. Puedo volver a esto, puedo volver al valor por defecto. Y ahora sí, si yo me acerco, vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, sin modificar la salida de S. Bien, ya una vez claro cómo trabaja GraphMapper, podemos generar o copiar otro GraphMapper, cambiar el valor de la gráfica, por ejemplo una cónica, y vamos a realizar una copia de puntos, y vamos a cambiar el valor de Y, y vamos a darle un valor a Z. Vamos a poner de 0 a 100 también, vamos a hacer variar, vamos a poner en números reales, vamos a ingresar esto acá, y lo que vamos a notar es, ahora, cómo puede variar la altura de los puntos, de acuerdo a la configuración que yo tenga, de puntos dibujados o mapeados en el rinocidio. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, entre estos dos conjuntos de puntos? Podemos, por ejemplo, dibujar una línea, vamos a curva, y vamos a primitiva, líneas entre dos puntos. Y vamos a ver cómo podemos generar un conjunto de líneas entre puntos, conectando puntos con puntos. Es interesante acá el manejo de la lista de puntos, porque esto nos está devolviendo una lista de puntos, lo mismo que esto, y que es lo que ingresa a B por un lado y a A por el otro. Y el componente línea realiza las operaciones correspondientes de unir A con B, de cada una de las coordenadas, la primera coordenada de puntos que larga este constructor, con la primera coordenada que larga este segundo constructor. Y así, consecutivamente, hasta la última coordenada. Acá lo interesante es mostrar, por ejemplo, el manejo de listas. Los dos constructores son listas. ¿Lista de qué? De puntos. Entonces vamos a trabajar con listas, listas, y lo primero que vamos a hacer es consultar un ítem de una lista. Bien, para ello, entonces incorporamos este componente, que lo que hace es justamente devuelve un ítem específico desde una lista. Para ello, vamos a ingresar una lista base, un índice, bueno, vamos a dejar, vamos a obviar por el momento este ítem. Bien, vamos a ingresar, y lo que nos está devolviendo es un valor de punto, un punto, digamos, del constructor. ¿Por qué nos está devolviendo, por ejemplo, 0,0,0? ¿Por qué? Porque el valor por defecto del índice es 0, o sea, es el primer elemento de la lista. Si yo selecciono el componente, voy a ver, voy a observar acá abajo, cómo se selecciona el primer punto del constructor de puntos, de acá, y si selecciono desde acá, voy a ver, cómo se selecciona el primer punto de este conjunto de puntos que genera este constructor. Bien, ¿cómo puedo recorrerla yo a la lista esa? Simplemente incorporando un deslizador numérico que vale de 0 a 100, y haciendo ingresar la salida del deslizador a ahí. Lo que me va a permitir, si yo selecciono, por ejemplo, observen acá cómo a medida que yo hago deslizar justamente el valor del índice, veo cómo vuelvo al valor 0 o me voy al otro extremo al valor 100. Bien. En realidad acá el valor 100 no existiría, tendría que ser 99 el valor máximo. ¿Por qué? Porque ahí recién voy a poder llegar hasta el último. De 0 a 99 son los 100 elementos. Vamos a cambiar acá, y vamos a poner entonces 99. Bien. Entonces ahora sí, si yo selecciono el ítem, puedo ver que va a 99, el último, y el primero de la lista. Bien. Lo mismo acá, el de abajo. Perdón. Control Z, con uno compo, porque ahí comete un error. Bien. Y acá, observamos abajo, ¿eh? El comportamiento. Bien. Ahora, vamos a ver patrones, ¿eh? De puntos, mediante, un, este, componente, que se llama, cool pattern. ¿eh? Lo que hace justamente es, remover determinados, eh, elementos de una lista. Bien. Vamos a borrar, por ejemplo, este, los dos restos, y, ¿qué nos pide cool pattern? Cool pattern, por un lado, nos pide una lista, y luego nos pide un patrón, ¿eh? Un patrón que está compuesto por una serie de falsos y verdaderos, o cero y uno. Cero sería falso, uno sería verdadero. Ingresemos entonces, la lista de, eh, que sale del constructor, del primer constructor, a la lista. Y podemos observar, cómo, en, 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 rinoceros, aparece, los primeros dos, están, eh, deseleccionados. ¿Por qué? Porque el patrón nos está diciendo que es falso y falso. O sea, no selecciona los dos primeros, selecciona los dos segundos. ¿Eh? Luego dice, eh, el verdadero, verdadero, ¿eh? Y así. Eh, el, vamos a consultar entonces, vamos a, a, perdón, a generar un patrón, distinto a que viene por defecto. Para eso vamos a usar un panel. El panel nos va a permitir incorporar datos. Hacemos doble clic, y ponemos, por ejemplo, true, o ponemos c1, vamos a, vamos a trabajar con 1, cero, cero, y, vamos, a dar OK. Vamos a salir afuera. Vamos a aplicar. Si yo quiero conectar ahora esto, acá, me, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no está en el modo dato. ¿Eh? Para eso vamos a picar sobre, eh, multiline data. ¿Eh? Lo que hace ahora es, convertir en datos los objetos que contiene el panel. Y ahora sí, nos está permitiendo, ver el resultado, o, que trabaje, mejor dicho, el modificador, o, perdón, el, el componente cool. ¿Ah? Bien, si yo selecciono ahora, observen lo que aparece. me muestra, primero seleccionado, luego no selecciona, luego, deselecciona, entonces podemos observar cómo el patrón que establecemos en el panel va a influir sobre la salida. Y acá hay que observar algo que es importante. Comienza por seleccionar el primer punto, no selecciona lo siguiente, y luego se repite el patrón, ¿eh? Se selecciona, no se selecciona, no se selecciona, y luego vuelve al principio, se selecciona, no se selecciona, no se selecciona, se selecciona. Y así, digamos, se va adosando este patrón al final, y así consecutivamente hasta llegar al último punto. Entonces, podemos hacer, hacer la copia, ya saben cómo, y la salida, conectarla, perdón, la salida, conectarla, al, en la salida de cada cool pattern, conectarla a la línea por dos puntos, que es lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo acá, en este caso. Bien. Por supuesto, que después podemos, hacer cualquier operación, por ejemplo, un log, ¿eh? Entre cada una de las, de las, eh, entre los segmentos, se produce, este, se produce un log, genera la superficie esta, y, podemos seguir, este, complejizando, aún más, eh, por ejemplo, y vamos a superficie, y vamos a hacer una, una copia en paralelo, vamos a poner, vamos a hacer un offset, vamos a poner, offset, acá está, ¿eh? y vamos a seleccionar la superficie, vamos a ver, la distancia, del offset, de la copia en paralelo, que es cero, vamos a copiar algún deslizador, que tengamos a mano, arrastro, pico A, alt, seleccionó alt, y, lo que vemos, es, cómo podemos cambiar, el valor a uno, y hacer variar, ahí vemos, cómo puede, eh, generarse una copia en paralelo, ¿eh? selecciono acá, o selecciono el otro, ¿eh? y ahí tenemos, a continuación, podríamos, hacer, por ejemplo, un, este, detección de, de borde, de cada uno, que sea del offset, o de, del, vamos a ver, vamos a ir, a superficie, vamos a ver, no, este no, vamos a poner, de construir, justamente, o lo que vamos a hacer, es de construir, el, 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 verret, que es, boundary representation, que son, estos elementos, son, representaciones por borde, porque son los bordes, justamente, lo que definen, a la superficie, por un lado, este, y vamos a hacer, la copia de este, y por otro lado, este, que es lo que nos devuelve, boundary representation, bien, por un lado, caras, ¿eh? una cara, acá, eh, las aristas, y, vértices, en cada uno de ellos, son cuatro vértices, que son los que definen, justamente, los cuatro vértices, vamos a poner, entonces, point, para observar, el modificador este, el, parámetro este, si seleccionamos, vemos como, se define, ¿eh? por cuatro puntos, igual allá, los cuatro puntos, vamos a ver, este, curva, vamos a ver, qué es, cuáles son las curvas, que están, eh, representando, acá están, ¿eh? vemos abajo, y vemos en los bordes, ¿eh? los cuatro bordes, bien, eh, por supuesto, la cara es una sola, que podemos poner, eh, superficie, la superficie, un, parámetro superficie, y, lo que va a seleccionar, justamente, es, la superficie, completa, definida por los cuatro bordes, y los puntos, como yo, bien, ahora, lo que yo voy a necesitar, es trabajar, con, eh, las aristas, de cada una, y lo que vamos a hacer, es, un, eh, lot, vamos a, eliminar esto, y vamos a trabajar, con las aristas, pero, ¿qué me está devolviendo acá? me está devolviendo, eh, como listas, perdón, eh, como, como curvas, eh, eh, un camino, que no, no, no necesito, eh, tengo que hacer, un, eh, grafo, ahora vamos a ver, qué es lo que me devuelve, vamos a ver, entonces, vamos a ver, curvas, perdón, lo que me está devolviendo, es justamente, curvas, eh, para ver, eh, específicamente, vamos a ver, con panel, qué es lo que me está devolviendo, bien, acá está, vamos a mostrar, que lo que me está devolviendo, eh, si yo saco, el grafo, me está devolviendo, eh, justamente, un camino que no contiene nada, pero, si yo, voy, y subo, me está devolviendo, las líneas, eh, me está, eh, devolviendo algo, con lo cual yo puedo, procesar la información, bien, eh, si yo pongo, este componente, lo voy a copiar, y acá también, este, por supuesto, lo voy a poner en grafo, y, uno, ambos, elementos, lo que voy a hacer, es, si yo selecciono este, es, justamente, cubrir, el espesor, eh, de cada una, entre cada uno de los, segmentos que, eh, definen el borde, de cada una de las curvas, eh, bien, si yo no hubiese trabajado, con, eh, Berrer, eh, me va a salir algo, totalmente, este, eh, extraño, eh, estoy trabajando a otro nivel, que es lo que yo no quiero obtener, eh, esto no me interesa, por eso me voy, a un nivel, donde, define, queda definido, los segmentos, de, o las curvas, de, cada una, de los, de los, de las superficies, tanto el off, como el off, bien, eh, de este modo, hemos llegado a, construir, digamos, eh, una superficie, o un muro, interesante, alaveado, eh, podemos, rápidamente, cambiar, este, la salida, eh, y vemos como podemos hacer variar, simplemente, modificando la curva, depende de, si la superior o la inferior, en este caso deberíamos, llevarla hacia arriba, para que, tengamos la idea de que la de arriba, es la que es la superior, es la que estamos modificando, eh, podemos hacer variar, por supuesto, los valores estos, y, obtener, resultados, interesantes, a la hora de construir, la superficie, bien, entonces, eso sería todo, por el momento.